Hola, 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 chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Fútbol de la Mente, que es el Fútbol de la Mente, mi reto, poner mil libros en mil días, todos los días debo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, la primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón, aún más importantes porque quieres generarte, quieres generar millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños, es por eso que me ves aquí todos los días compartiendo contigo estos conocimientos, es por eso que me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina y hoy estoy de hecho utilizando la nueva tecnología, así que te pido que me puedas dejar comentarios aquí debajo para saber si todo se ve bien, si se escucha bien, porque estoy utilizando una nueva tecnología el día de hoy. Bueno, ahorita voy a hablar de algo que me encanta y es fuentes de ingresos. Se viene el año 2018, ya todos están emocionados, todos están haciendo sus pistas de metas, yo también incluido, lo que vamos a hacer el próximo año, vamos a vernos como supermodelos, vamos a ser multimillonarios, vamos a viajar a 200 países en el 2018, todos haciendo las metas seguramente, ¿no? Pero vamos a hablar de metas esta semana en el ámbito de los ingresos. Te voy a hablar cuáles son los mejores negocios que tú puedes hacer en el 2018. ¿Te gusta la idea? Bueno, déjamelo aquí en los comentarios. Yo creo que por ahí está, veamos los comentarios, saludos, Maciel, Benjamín, saludos a toda la gente. Déjame comentarios aquí debajo, si ves todo bien, si escuchas bien. Perfecto. Vamos entonces, fuente de ingresos número uno. Hoy vamos a hablar de una de estas fuentes de ingresos. Todos los días de esta semana te voy a hablar de fuentes de ingresos. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber cómo ganar más dinero en el 2018? ¿Quieres saber cuáles son los mejores negocios que puedes hacer? Los mismos negocios a los cuales yo me estoy dedicando para hacer grandes ingresos y que estoy proyectando para el próximo año? Pues bueno, muy, muy atento a la transmisión de hoy, o atenta a la transmisión de hoy. Vamos entonces. Primero que nada, la primera fuente de ingresos de la que voy a hablar es de cómo vender productos digitales, productos digitales en 2018. Esa es la fuente de la que voy a hablar hoy, cómo vender productos digitales en el 2018. No se escucha muy bien, dice, por ahí se escucha un bien, pero un poco saturado. Voy a reducir el volumen y me deja saber si se escucha mejor. Por favor. Me deja saber si se escucha mejor ahora. No se escucha bien, dice Kevin. Bueno, déjenme de ver si se escucha mejor en este momento. Estás lejos del micrófono. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión. Bien, no vamos a hacer una pequeña revisión, ¿no? Sí, no vamos a hacer una pequeña revisión. Déjenme de ver si se escucha bien, señores, o si se va mejorando el audio de la verdad. Bien, vamos a hablar entonces de cómo vender productos digitales en 2018. Este es un libro de Jeff Cobb, como siempre me gusta decirles cuál es el autor, ¿sí? Jeff Cobb, y el libro es La revolución del aprendizaje. Y es que, ¿desde qué te puedo decir? El año 2000 aproximadamente hace 17 años ya existe industria de vender conocimientos a través del internet. Hoy en día más del 70% de las personas y de las empresas que se dedican a temas educativos están distribuyendo sus conocimientos a través del internet. 70%, imagínate eso. Bueno, veamos otra cuestión muy importante al respecto de este tema. Y es que hoy en día miles de personas han empezado a vender sus conocimientos, a vender productos e información por internet. ¿Qué tipo de productos de información voy a decir? Gente que son coaches sobre diferentes temas, sobre pérdida de peso, por ejemplo. Están vendiendo programas y haciendo muchísimo dinero a través de esto. Gente que son temas de fitness, también que es diferente a pérdida de peso. Gente que hacen baile. Tengo una amiga de hecho de Argentina que va a empezar a vender sus programas de baile. Es una persona, sí es una súper amiga, pero los ve en el Club de la Mente. Los ve todos los días en el Club de la Mente. Se llama Claudia, salud para ti. Me alegra mucho porque yo la conocí de ella a través del Club de la Mente. De hecho ni la conozco, pero a través del Club de la Mente he podido saber que ella me ha contado a través de los comentarios. Y hoy en día ya va a empezar en el 2018 a vender sus clases. Gente como Pico, por ejemplo, que habla sobre lecciones de guitarra. Gente como mi persona que hablo de negocios y ventas. Gente que habla de autoestima, de motivación, de liderazgo, etc. Cualquier conocimiento que tú tengas lo puedes poner a la venta por internet y obtener ganas. Te voy a poner ejemplos. Estoy trabajando con una coach de pérdida de peso. Estoy trabajando con un coach de inglés. Ya vamos a empezar a trabajar en el 2018. Un curso de cómo aprender inglés. Estoy trabajando con alguien de lectura veloz, de cómo leer rápido. Estoy trabajando con alguien de Forex. Seguramente en el próximo año, 2018, estaramos viendo un curso de Forex. Estoy trabajando con alguien de Bitcoins. Entonces, fíjate, estamos hablando de un montón de temas, de negocios que así te hacen ganar dinero cuando pones a la venta esos conocimientos. Te voy a dar buenos consejos al respecto de cómo vendernos hoy en día. ¿Sí? Hola, dice David Del Valle. Del Valle, saludos para ti. Pues bueno, te voy a dar unos buenos tips de cómo puedes hacer ventas por internet. ¿Te interesa? Déjame en los comentarios y dime, yo quiero aprender a vender por internet si a ti te interesa este tema. ¿Sí? Déjamelo aquí en los comentarios si te interesa el tema de aprender a vender. Pasos. Pasos para vender productos digitales en internet. Número uno. Claramente, como tú ya te imaginarás, nosotros tenemos un programa más avanzado, un programa personalizado. Incluso tenemos un programa de asociación en el cual tú y yo trabajamos juntos de la mano. Es decir, yo hago tus páginas web, yo hago tus videos, yo hago tu marketing, yo lanzo tu producto al mercado. Este es un programa muy interesante, de hecho, que muy pocas personas tienen acceso realmente a algo como eso, pero puede funcionar. Definitivamente puede funcionar. Y también tenemos un programa donde tú puedes aprender a vender tus propios productos digitales. Pero te voy a dar algunos consejos bien importantes de cómo lograrlo. Consejo número uno. Escoge un nicho interesante. ¿Sí? Un nicho interesante. Si vas a vender algo, la vez pasada yo recuerdo que alguien me dijo, yo quiero hacer un infoproducto de cómo hacer una carnicería. Probablemente no muchos estaban interesados en eso. Otra persona me dijo, yo quiero hacer un infoproducto de cómo hacer estadísticas para empresas de petróleo o algo por el estilo. Probablemente no muchos estaban interesados en comprar este tipo de programas. Estadísticas para empresas de petróleo. ¿Quién es? Un nicho que sea interesante. Hay tres super nichos, tú los has escuchado. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor son los tres super nichos. Encuentra uno que esté dentro de estos. Desarrollo personal, por ejemplo, puede estar en amor, puede estar en dinero, autoestima, forex, está aquí, lectura, está en dinero, baile, está en, no sé, dónde va a estar en salud, por ejemplo, lectura, ya lo dijimos, fitness, pérdida de peso, espiritualidad, está en salud, inglés, está en dinero, por ejemplo, un nicho que sea interesante. Quiero preguntarte, ¿tú en qué nicho estás? ¿En qué negocio estás? ¿Qué tipo de información podías vender por internet? Yo quiero aprender, dice Romer, te mandé un mensaje, por favor, mandé un mensaje a la fanpage. Yo quiero aprender, dice Maciel, cuéntame, por favor, me gustaría apoyarte, pero no sé cuál es tu negocio, eso no lo he sabido. Sí quiero vender chupas con la cara de Harry Potter, dice Isma. Pues sí, yo creo que ya pasó como la fiebre de Harry Potter. Sin embargo, estoy seguro que es un producto que se sigue vendiendo mucho. Lo puedes poner en Amazon. No vayas de lo que estamos hablando hoy, porque hoy estamos hablando de productos digitales, solamente digitales. Sin embargo, sí, hoy me contacto a alguien que vende solo ropa para mujeres por Shopify y hace unos 3.000 dólares al mes y quiere preventar sus ingresos, me han comentado. Y bueno, está muy interesante el tema, imagínate, 3.000 dólares al mes vendiendo solo ropa para mujeres en Shopify. Y bueno, va a tomar un programa con nosotros en el cual vamos a asesorar y apoyar a que venga muchísimo más de esa ropa para mujeres a través de Shopify. Bueno, si tienen algún comentario, gracias, se pueden dejar por ahí. Le damos, segundo consejo, después de que hayas escondido un buen nicho, un buen tema, este es fundamental, te lo voy a decir, 70% de las personas que hacen educación están vendiendo por internet. 70%. Es decir, hay mucha competencia. Entonces, tú necesitas una manera única, una manera única, algo que solo tú tengas, lo que sea, lo que sea. Quiero que me dejes en los comentarios qué cosa tienes tú que sea única y que nadie más tenga. Tienes que encontrar ese punto único. Te lo puedo decir porque todos los productos personales que no han tenido el éxito que yo esperaba, siempre se debe, Dai dice gracias, bueno, muchísimas gracias, Dai del Valle, siempre se debe a la falta de ese punto diferenciador. Todo lo que yo he lanzado que no ha tenido éxito, siempre ha sido debido a la falta de ese factor único. Y todo lo que he hecho, que ha tenido éxitos impresionantes, tú lo sabes, las comisiones Facebook, por ejemplo, llegó en el punto correcto, a la gente correcta, en el momento correcto, con el producto que la gente estaba esperando, y vendió más de 1.5 millones de dólares. Solo ese producto, a 37 dólares, imagínate. Fueron como 45 mil clientes. Y hoy en día, 50 mil clientes de ese producto, después de 7 años de haberse lanzado. 1.5 millones de dólares en ventas, en los primeros 3 años, de hecho, y 7 años se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque encontramos un punto diferenciador único. Ese es uno de los demás secretos. ¿Cuál es tu punto diferenciador único? Entonces, fíjate, antes yo no he hablado de eso, porque no me había topado con el problema de lanzar algo que no funcionara. Hasta que, obviamente, después de lanzar más de 200 productos, sí, 150, 180 productos digitales en ClickBank, y ahora estoy usando Hotmart, que es otra plataforma mucho mejor. Tengo contacto directo con la gente de hasta arriba, entonces puedo hacer más jugadas ahí en la plataforma que se llama Hotmart, en donde tú puedes vender tus infoproductos. Encontrar una manera única es un punto fundamental. Creo que la única diferencia para tener éxito es la calidad y seguirme. Bueno, gracias por tu comentario. Siguiente punto que necesitas, este me encantó. 90% gratis, 10% pago. Sí, 90% gratis y 10% pago. ¿A qué me refiero con esto? En las redes, tú atraes a las personas o pagando publicidad o con información gratuita. Y si pagas publicidad y das información gratuita, atraes mucha más gente. Así que te recomiendo diseñar unas artes gratuitas. Puede ser, en el caso de ser un coach, por ejemplo, una llamada de diagnóstico gratuita. En el caso de ser un infoproducto, una pequeña lección de ese infoproducto gratuito, en el caso de ser un curso digital, pero 90% de información tuya es max y 10% es pagada. Eso lo hacemos nosotros y está totalmente comprobado. Aquí en el Club de la Mente entregamos horas y horas y horas. ¿Qué te puedo decir? 20 a 30 minutos diarios aproximadamente de contenido aquí por las redes. Y estamos en el episodio 460 y tantos. Lo cual quiere decir, señores, ¿qué te digo? Que hemos entregado por lo menos 250, 300 horas de contenido gratuito. 300 horas de contenido gratuito para ti, para que aprendas, para que te inspires. Y apenas tenemos 10% de contenido pagado. Entonces, ¿qué pasa? El contenido gratuito atrae a toda la gente, inspira, motiva, educa, para que puedas tener acceso a tu contenido pagado. Eso es lo que te recomiendo verdaderamente en esta industria. Y si tienes cualquier duda, déjenmela aquí debajo en los comentarios y con todo el gusto y te la resolvemos. Siguiente punto, y este me encanta muchísimo, lo voy a poner aquí en un espacio, redes. Usa todas las redes. Yo utilizo Facebook, utilizo Instagram, utilizo YouTube, principalmente Twitter, nunca lo utilicé de hecho, ni cuando me da famoso. Oye, ya no es famoso, no tengo que utilizarlo ahora, porque ya no pega tanto en mates. Pero Instagram está buenísimo. Facebook es el rey del mundo y YouTube es un historial. Por ejemplo, en mi caso, estoy viendo un libro por día, y quiero leer mil libros, mil libros en mil días, es un récord que estoy haciendo. Entonces, ahí va a estar en YouTube, el historial de cómo sí hicimos los mil libros en mil días. Así que utiliza todas tus redes. ¿Para qué? Para colocar contenido gratuito. Pero puedo decir, hoy me acaba de contactar cuatro personas, cuatro personas nuevas, que no había hablado yo con ellas, y todas me preguntaron lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para tener la gente que tú tienes? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 300, 400 personas por día, preguntándonos, hey, quiero saber más de negocios, quiero aprender a vender, quiero aprender a ganar dinero, dime más de tu negocio. No todos terminan siendo clientes, hay personas que no están calificados para ser nuestros clientes, o que no quieren, es sencillo, no todo el mundo va a querer. Pero me dicen, ¿cómo le hago para atender a todas las personas? Y les digo, lo que tienes que hacer es dar cosas gratuitas, contenido gratuito todo el tiempo. Te pregunto, ¿ya estás dando contenido gratuito de tu industria todos los días, por lo menos una vez al día? Si no, por eso no tienes gente. Hace poco, por ejemplo, fui a Nueva York, y hice una conferencia. En esta conferencia había dos personas que me dijeron, hey, yo ya te conozco desde antes. No esperaba conocerte en persona nunca. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras eso? Claramente, haciendo contenido gratuito, gratuito, en las redes se empieza a difundir, y tú empiezas a tener popularidad de clientes que te contactan. El problema es que no haces ese movimiento. Yo llevo más de 700 transmisiones aquí en vivo, más de 2.000 videos en vivo. ¿Eso qué te permite? Tener difusión, para que quieras comprar tus productos o servicios. Saludos para ti, Felipe. Gracias por estar aquí conectado. Siguientes consejos para vender tus conocimientos. Más contenido y más publicidad diferente. Contenido y publicidad diferente. La palabra clave aquí es diferente. Diferente. Todo el tiempo piensa, ¿cómo hago lo contrario a lo que está haciendo la industria? ¿Cómo hago publicidad que sea impactante, que sea extraña? La rareza, de hecho, uno de mis mentores tiene un concepto de marketing que se llama Green Martin. Sí, Green Martin. Y esto tiene que ver, la R de Green Martin, justamente tiene que ver con rareza. Con rareza. Y todas las demás también. La I tiene que ver precisamente con que nadie te pueda duplicar, que seas único en el mundo. Entonces, Green Martin es que sea de valor, que sea raro, que sea induplicable y que no sea sustituible. Green Martin, todo tiene que ver con tienes que hacer publicidad diferente, completamente diferente. Siguiente punto, aquí vienen los que más me gustan. Sistema de seguimiento basado en gratis. Seguimiento. Seguimiento exhaustivo. De verdad, te lo puedo decir. Ahora, por ejemplo, estoy implementando, me están apoyando, de hecho, implementar con mi equipo un sistema de seguimiento diez veces más exhaustivo del que he venido trabajando hasta el momento. Horas para ver los resultados. Menos de horas para ver los resultados. ¿Qué significa esto? El seguimiento es exhaustivo. Cuando el seguimiento es escaso, cuando el seguimiento es mediocre, no hay ventas. Haz un seguimiento exhaustivo para poder ver ventas. Definitivo. Definitivo. Seguimiento manual, seguimiento automatizado, depende de ti. Yo tengo ambos. Yo tengo un seguimiento automatizado que se hace por correo electrónico. Tengo un seguimiento automatizado que se hace por publicidad. Tengo un seguimiento automatizado que se hace por Messenger de Facebook. Y tengo un seguimiento manual por WhatsApp. Tengo un seguimiento manual por teléfono. Tengo un seguimiento manual por Messenger. Tengo un seguimiento manual por correo. Entonces, cuando tú combinas todo eso, tienes un sistema robusto de ventas, del cual consigues todo el tiempo de ganancias. Eso es verdaderamente un buen negocio, señores. Saludos, Casi, y saludos, Gerardo. Gracias por estar aquí con el lado. Tres puntos finales. Esto me encanta, son muy necesarios. Listas, listas. Tienes que hacer listas de personas. Si con listas no me refieres a un Excel, obviamente si estás haciendo seguimiento manual, sí es Excel. Pero yo hago listas de prospectos, gente que está interesada. Tenemos más de 200.000 personas en prospección. En Facebook, en un par de meses tenemos 2.500, sí, 2.400 personas aproximadamente en dos meses. Así que yo puedo mandar un mensaje y le llega a 2.400 personas y me abren 88%. 88% desde que 2.000 personas abren ese mensaje. Imagínate. Así que en 30 minutos yo puedo llegar a 1.800 personas. En 30 minutos. ¿Por qué? Porque tengo una lista de prospectos. Cuando lanzo un producto, un servicio, una oferta, una idea nueva, puedo llegar a 1.800 personas en 30 minutos. Eso es una ventaja. Lista de clientes. También importantísima, lista de clientes. ¿Por qué? Porque el mejor cliente, el mejor prospecto para tu nuevo producto es tu cliente antiguo. Te lo repito. El mejor prospecto. Saludos a María Rodríguez. ¿Cómo estás? Desde Nicaragua. Es el mejor prospecto para tu nuevo producto es tu cliente antiguo. ¿Por qué ya te compró? Porque ya confío en ti. Así que tengo una lista de clientes para los productos. Y por último, este es uno de mis principales secretos, que lo estoy usando por aproximadamente 6 años. Y después de que he utilizado por 2 años, y estoy volviendo a usarlo, porque es importantísimo, es tener una lista de afiliados. Una lista de afiliados. ¿Por qué es tan importante tener una lista de afiliados? Porque ellos como ellos productos y servicios. Entonces, digamos que yo tengo una lista de 2.000 personas, o de 10.000 personas, si se lo mando y le llega a 10.000, pero tengo 5 personas que también tienen listas de 500 personas. Entonces, tengo 2.500 más que yo no conozco. Ellos me van a mandar a 2.500, yo lo mando a 10.000 y llevo a 20.000. Lista de afiliados. Personas que quieren ganar comisiones promoviendo tus productos. Esos son los secretos de la fuente de ingreso de un mundo común de dar productos digitales en el 2018. Uno de los mejores negocios que puedes hacer. El otro negocio que puedes hacer es ser un afiliado promoviendo los productos que nosotros tenemos. Un catálogo de productos por Hotman. Y ganar comisiones de hasta 50% por cada venta que hagas. Si te interesa vender tus productos digitales, tus propios productos, tus propios conocimientos, mándame un mensaje a la fanpage y dime, quiero aprender a vender mis 5 productos. Si te llamó esto la atención y quieres en 2018 tener tu propio producto digital a la venta, mándame un mensaje. Nosotros te podemos apoyar, te podemos entrenar y capacitar, o incluso podemos hacer por ti este trabajo. Así que mándame un mensaje a la fanpage. Si quieres aprender a crear tus propios productos digitales y vendernos por internet. Por otro lado, si quieres ser un afiliado y obtener hasta 50% de comisiones de cada venta que tú hagas en mis productos, también mándame un mensaje. Nosotros podemos, tenemos de hecho una plataforma de afiliados en la cual tú puedes promover nuestros programas. Nosotros ya tenemos el sistema de ventas, tú simplemente duplicas esto y generas 50% de comisión por cada venta. ¿Qué significa eso? Tú haces una venta de 100, ganas 50. Tú haces una venta de 300, ganas 150 dólares. Tú haces una venta de 1,000, ganas 500 dólares. Tú haces una venta de 5,000, ganas 1,500 dólares. Esto es verdaderamente el mejor negocio del mundo, porque nosotros nos encargamos de vender el producto, nosotros nos encargamos de entregar el producto, nosotros nos encargamos de satisfacer al cliente. Tú nada más te encargas de conseguir al cliente. Así que el resumen de una afiliada es, si tú me consigues cliente, yo te doy 50% de las ventas que hagas. El mejor negocio del mundo. Mejor incluso que el network marketing, ¿no? Que te invitar a otros, invitar a otros. Porque el problema con network marketing es que te dan 5%, 10% de una venta. Y claro, está la red y todo eso. Cada quien decide cuál es el modelo. Este modelo te puede hacer dinero muy rápidamente, el marketing de afiliados, si lo haces correctamente. Cualquiera de los dos modelos que quieras usar en 2018, te pido que me mandes un mensaje, que nos escribas por WhatsApp, que nos llames por teléfono, que nos dejes un comentario, ¿no? Porque vamos a estar para apoyarte al 100%. Entonces, vende productos digitales, usa marketing de afiliados, hace unas estrategias de hoy. Esto es el club de la mente y mi reto por leer mil libros y mil días todos los días de hoy y por parte contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy, de Jeff Coe, la revolución del aprendizaje. Un abrazo a todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.